hola bienvenidas a tu espacio buenos días a todos y hoy les traigo estas combinaciones bonitas para este año 2021 este color negro es esencial para que no falte en su closet ya que con este color van a hacer varias combinaciones con sus zapatos con sus carteras favoritas bienvenidas a tu espacio ya que estos colores las sacarán de cualquier apuro hermosas con este color ustedes pueden adaptar cualquier tipo de cartera cualquier zapato cualquier peinado dependiendo del escote hermosas pero el color es favorecedor para cualquier accesorios hermosas con este color yo sé que muchas se verán lindas hermosas atractivas la verdad es mi color favorito hermosas pero también hay que darle oportunidad a los demás colores la verdad todos los colores son bonitos solo hay que saber hacer la combinación en este caso de este vídeo solo les quiero mostrar de que vamos a aprender a hacer las combinaciones rápidas por ejemplo si van a utilizar zapatos rojos azules cafés en fin toda clase de zapatos ustedes pueden utilizar y al igual que su cartera si van a utilizar vestido rosado pueden utilizar una cartera un poco más pálida pero en fin combinar colores bonitos así que bienvenidas a tu espacio las invito también a que se suscriban a que compartan del enlace si te gustó el vídeo las que nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.